La Piedra de Agua Merida se encuentra en el centro de Merida, en una calle con restaurantes y bares populares. El hotel ofrece piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y servicio de masajes. La Piedra de Agua cuenta con jardín, bar-restaurante, prensa, consigna de equipaje y servicio de recepción abierta a las 24 horas. Las habitaciones presentan una decoración minimalista e incluyen ropa de cama blanca, televisión vía satélite de pantalla plana, armario, aire acondicionado y baño con secador de pelo, ventilador de techo y artículos de aseo gratuitos. El hotel está situado a unos 100 metros de dos estaciones de autobuses. Además, se organizan eventos culturales gratuitos en la Plaza Principal de Merida, situada a solo 5 minutos a pie, que también alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.